Al día siguiente, 10 de julio de 1816, como corresponde, los congresistas, autoridades y el pueblo entero fue a rendir culto al gran autor de toda victoria, al guía supremo de nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo. Salva al pueblo argentino, escucha su clamor, salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Patria mía, tú que naciste, abrazada al madero, con tus brazos bien abiertos, esperando al extranjero. Cristo mío, este es tu suelo, tu cuerpo nos dio vida, tus hijos hoy necesitan tu luz para una patria encendida. Tus hijos hoy necesitan tu luz para una patria encendida, en las sencillez del pan, te has querido quedar. Cada mesa de la patria, Jesús, se convertirá en altar. Cada mesa de la patria, Jesús, se convertirá en altar. Pan de vida, pan del cielo, alimento del más pobre, que conforta a corazones, que hacer vanas las naciones. Argentina, que vive y siente tu presencia en nuestra historia. Cada cáliz, cada cáliz de la patria, cada cáliz que hace el cielo, se ha elevado en tu memoria, en las sencillez del pan, te has querido quedar. Cada mesa de la patria, Jesús, se convertirá en altar. Cada mesa de la patria, cada mesa de la patria, Jesús, se convertirá en altar. Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón.